Poderosa oración a la Virgen de Júquila para que me ayude en mi negocio. Oh mi Virgen de Júquila, la Madre Santa de todos nosotros, cuán grande y poderosa eres, tu espíritu me llena de gracia cada día por medio de esta oración. Te quiero pedir para que me bendigas mi negocio. Permite que sea próspero y lleno de ventas. De esa manera atrae personas que puedan comprar. Asimismo te pido para que las finanzas que en él entren sean multiplicadas. Eres la Virgen poderosa. No existe nada imposible para ti. Ten misericordia de mi negocio. Te pido que lo puedas bendecir grandemente. Permite que mi negocio sea prosperado y levantado de la ruina. Solo quiero gloriarme en tu nombre sabiendo que eres grande y misericordiosa. Ten compasión de mí en este negocio. Abre las puertas de tu majestuoso cielo para que puedas bendecir. Provee personas honradas. De manera que cuando lleguen a mi negocio encuentren la paz. También puedan conseguir lo que ellos necesitan. Quiero que mi negocio sea próspero. Desde ya quiero la prosperidad en él. De manera que también pueda pagar los servicios así como también los productos que venda. Tú mi Virgen de Júquila en compañía de nuestro Dios pueden hacer esto realidad. Ante ti vengo con gran humildad y amor. Solo tú puedes multiplicar mis ventas. Eres tú quien conoce las necesidades que tengo. Mi fe y esperanza las dejo en tus manos. Por lo tanto permite que lleguen personas cada día a comprar. Que en mi negocio puedan encontrar lo que ellos necesitan. Así también puedan retirarse con gran satisfacción y regresen. Sé que para ti no hay nada imposible. Además eres llena de la bendición y tú concedes todo lo que a ti claman. Te agradezco a ti por haber permitido que este negocio se abriera del mismo modo. Te agradezco porque sé que no me vas a defraudar. Desde ya declaro en tu nombre Virgen de Júquila. Mi negocio es declarado próspero y cubierto por la gracia y el amor de Dios. Ten misericordia de mis súplicas. Permite que mi clientela sea aumentada cada día. Dame paciencia y tolerancia para también saber sobrellevar a los clientes. Tenme en los caminos de tu bendición y paz. Aleja la envidia y la maldad de mi negocio. Permite que no sea visto por las personas envidiosas. Solo en tu nombre confiaré y así mismo me gloriaré. Eres tú quien me da la paz y el consuelo. Ilumíname para poder tomar decisiones claras. Danos la fuerza y la habilidad cada día. No permitas que la envidia caiga en mi negocio. De igual manera te pido con humildad. Y mi gran corazón, ten compasión de mí. Permite que mi negocio sea prosperado. Solo en ti mi Virgen de Júquila encontraré esta ayuda. Amén. Amén.